MAK El MAK lo elegí, cierto, porque es un camión más versátil para el trabajo que hacemos, cierto, y tiene la mejor capacidad de poderlo meter en cualquier lado, tiene mejor presentación, y de acuerdo a eso elegí MAK. Yo nunca me había emocionado con un MAK. Yo creía que un camión MAK era inalcanzable, una, porque pensaba que era un camión muy caro, y lo otro, como no era un camión que estaba en todas partes, entonces yo creí que era muy difícil, y por ser americano lo voy a tener cualquiera, digamos. Ahora trabajamos con una flota de camiones de 115, y de los 115, el 80% son MAK. Pues nosotros prestamos servicio a toda la minería, partiendo de Labra para Ajo, a Codelco, Chusqui, y tenemos también transporte a Bolivia desde Ácido Sulfúrico, y vamos para el sur, vamos para todos lados, o sea, cuando el flete, digamos, es rentable, vamos para cualquier lado. Bueno, los cambios, cierto, han sido notorios, porque ahora último ya los camiones, el diseño del camión, todo lo que es maquinaria, los motores que hace cambio, transmisión, ha cambiado bastante, y el camión en este rato es un poco más liviano. Los consumos son buenos, cierto, y la rotación de repuesto tiene una rotación frecuente. Un camión relativamente rápido, entonces no es un camión que flaquee en la subida. El motor MP8 es un motor que relativamente lo conocemos, es un motor bueno, y no nos ha dado ningún problema el motor. Los viejos, al principio, les costó un poco acostumbrarse a las nuevas cajas, a los nuevos sistemas, pero hoy día están bien, pues se han acostumbrado y los conductores son los más felices, porque tienen buenas literas, cierto, son cómodos, son espaciosos adentro, así que los conductores andan felices en esos camiones. Bueno, Salfa, cierto, aquí en Calama nos ha atendido a nosotros muy bien, la atención es rápida, y si no están los repuestos aquí en Calama, los piden y los tenemos un día para otro, y sobre todo, repuestos originales. Bueno, más, cierto, porque es el camión que me ha gustado siempre, y el camión que más me ha acomodado para los trabajos que hago, y es porque nos han gustado más y nos han dado la mejor satisfacción en lo que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.